Seguimos con más de Puerto Rico, gana, óyeme, la competencia está dura, la gente se ha puesto bien creativa con sus fotos para ganarse esas taquillas para todos los juegos de la gran final del BCN Chrysler, dale, posa para la final tú también, postea tu foto en telemundopr.com y podrías estar allí disfrutando cada juego de la final en vivo, busca el mejor background, posa con uno de los vehículos Chrysler, Jeep, Dodge o Ram, sube tu foto y participa, tus entradas para todos los juegos de la gran final del BCN Chrysler está al toque de un clic, así que participa ya, nosotros vamos a una pausa, pero vengo rápido por ahí, vengo ya que esto está bueno, vengo por la planta eléctrica, podría ser tú que te la lleve, vengo ya.